Estamos con la doctora Marina Kriskautsky, la doctora Emilia Ferreiro, que nos van a hacer algunos comentarios sobre su artículo Evaluar la confiabilidad de la información en internet, cómo enfrentan el reto los nuevos lectores de 9 a 12 años, publicado en el número 159 de perfiles educativos. Creo que el principal aporte del artículo y de la investigación en su conjunto está, por un lado, en la metodología con la cual abordamos el problema, en tomar niños de 9 años como informantes válidos para un tema como este, que en la literatura estaba reportado siempre con jóvenes a partir de la adolescencia. Lo primero que queríamos comprobar es si les resultaba significativo el problema de cómo saber si una información es confiable. Y bueno, resultó que sí, que sí les resulta significativo y que ponen en juego criterios y estrategias lectoras para resolver problemas que pocas veces se pueden reconocer en niños de esa edad. Este tipo de estudios, ¿qué relevancia tiene dentro del panorama de las investigaciones sobre lectoescritura y sobre cultura escrita? Pues, estamos en un momento histórico en donde se están produciendo cambios dramáticos en el sentido de muy fuertes y muy impactantes en las prácticas de lectura y de producción de textos y en los modos en que circulan los textos de la sociedad. Y estamos frente a tecnologías que llegaron para quedarse. Y los desafíos que plantean esas tecnologías no son del tipo de entusiasmo frenético ni dudas incontenibles, digamos. Son tecnologías que los usuarios tienen que manejar a fuerza, pero cuyo desarrollo no está hecho en función de los usuarios. Está hecho en función de intereses económicos de grandes empresas. Entonces, como usuarios, estamos siendo obligados a un reciclaje continuo que no siempre tiene consecuencias evidentes, positivas para el usuario. Si bien los chicos tienen la información ahí vaga de que no todo en Internet es verdad, ¿no? Sí, hay verdad y mentira. Esa información sí la tienen. Pues hoy día la cosa se ha puesto todavía peor que cuando se levantaron esos datos porque la interferencia de la propaganda en forma de videoclips o en forma de imágenes es tan grande y tan irruptiva que la lectura de periódicos de los más serios en Internet se ha vuelto confusa. Y ahora hay que aprender a distinguir entre información de la fuente de información identificada y propaganda que viene de otras fuentes y que está entremezclada de una manera muy molesta para el lector. Pero es inevitable que todos los adultos que tienen que ver con el entorno educativo de los chicos estén atentos a todos estos desarrollos porque lo que sigue es impredictible, directamente impredictible. Entonces a mí me parece que una de las contribuciones de este trabajo es, como decía Marina, el darle la voz a chicos que aparentemente todavía no se han enfrentado necesariamente con ese problema, pero cuando uno se los plantea como un problema a resolver, no como una información puntual a obtener, y sobre todo interrogados en pareja, que es lo que hicimos, manifiestan poder acceder a algunas de las claves del problema. Fundamentalmente creo que otros lectores pueden encontrar algunas pistas sobre cómo piensan los niños enfrentados a la resolución de un problema. Creo que esto es muy importante, no solo desde el punto de vista metodológico para la investigación, sino también pensando en docentes, que si nosotros seguimos pensando que el uso de internet es para buscar una información puntual, es muy poco lo que vamos a desarrollar en torno a la capacidad de lectura y de comprensión de lectura de los niños. Si los enfrentamos a un problema, vamos a movilizar muchas más acciones cognitivas respecto del problema y procedimientos de resolución que se pueden discutir. Y si además esto lo hacemos tratando de que los niños argumenten uno con otro acerca de las razones por las cuales consideran que un sitio es confiable o que no es confiable, o las estrategias que están utilizando para tomar esas decisiones, esto puede ser muy útil también para la docencia. La contribución fundamental es mostrar que los niños piensan sobre este problema y sobre muchísimos otros problemas vinculados con la lengua escrita, sus modos de circulación, sus modos de realización específicos. Y eso es algo que hay que seguirlo demostrando en cada trabajo porque no pasa así de fácilmente. La docencia tiene la mala costumbre de pensar que los chicos no saben nada, no piensan sobre esto, y mejor que no piensen a veces, es decir, que aprendan ciertas cosas y después que las hagan automáticamente y así estamos más tranquilos. Porque efectivamente cuando se le da la voz al niño, tanto en una investigación como en un ámbito docente, la cosa se complica porque no se sabe qué están pensando, por dónde va la cosa, qué clase de vinculaciones se están estableciendo completamente insólitas. Y entonces, claro, todo lo que no es previsible es complicado porque hace falta inventar respuestas para lo que no estaba previsto. Gracias.